Música Miriam que yo comiera tamales de ratón Colás, colás, colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no te pedirás Ay que bonito baila la mujer de Nicolás Música Bonita la bonita que en Peracus está Rollada de muchachas y el medio Nicolás Bonita la bonita que en Peracus está Rollada de muchachas y el medio Nicolás Colás, colás, colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no te pedirás Ay que bonito baila la mujer de Nicolás Música Música A la buena compañero Música 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 Amada Margarita vámonos a pasear Yo no me mando sola Nicolás me ha de mandar Yo no me mando sola Nicolás me ha de mandar Colás, colás, colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no te pedirás Ay que bonito baila la mujer de Nicolás Música 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 Música